Música Bueno, como concejal de la comuna, quiero llamar a todos los sanbicentanos, lo venimos diciendo hace varios días, traten todos los que puedan quedarse en sus casas, esta situación es una pandemia mundial, quizás la peor crisis que vamos a ver durante los últimos siglos, así que dar llamados a eso, invitar a toda la comunidad sanbicentana a quedarse en las casas. Música